En el estudio hay un grupo de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, estudiantes de comunicación social que me tienen bajo observación. Un saludo a la UVB, por cierto que hubo una graduación de médicos, más de 20.000 médicos, 6.000 que en la última graduación, y allí fue que se molestaron porque se cantó el himno de Cuba. Vamos a tener que acostumbrarse a escuchar el himno de Cuba. Y de muchos países, de los países del ALBA, que ahora un canciller mexicano pidió que, ex canciller, es de izquierda, de paso, Castañeda, manden al infierno al ALBA, dijo el tipo, ¿cómo les dolerá?